Luzza, de nuestro nuevo álbum nuevo, Give It Up, a Carol G. Aparte, a Noel trae trabajo estomacal. A Noel le dieron como la toma, el amarro estomacal. Aquí finalmente hay una mujer, una mujer blanca, pelo oscuro. Esta mujer prácticamente lo que quiere es como que crecimiento o economía, pero se está colgando de la forma de ella. Como que se siente confundida, está triste a la vez. No sabe si casarse, si no. O sea, sí quiere a Noel, pero también ha habido mentiras, ha habido dolores, ha habido traiciones. Ella quiere seguir su carrera, no tiene así como que planes ahorita de casarse, como que no se siente preparada para dar ese paso. Pero si esta tercera persona está provocando problemas, está obstruyendo la relación, vigila mucho a Carol G. Sí, la vigila demasiado, la envidia. Ella quisiera ser como Carol G, desgraciadamente es una persona envidiosa, que no sabe ganar sus cosas por ella misma. Como que está abusando o está aprovechando la fama de Anuel. De Anuel. De Anuel. Bien. No.